Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, les saluda Néstor Hernández junto con Roxana Webb en esta emisión estelar de Noticiero Hechos. Nosotros, por supuesto, en este miércoles 15 de diciembre arrancamos la información con nuestros titulares. Diputado del Parlasen, Norman Quijano, pierde el fuero constitucional y deberá enfrentar a la justicia, acusado de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. 600 inspectores verificarán en empresas e instituciones que el pago del aguinaldo se haga en el periodo que ordena la ley. Ya le contamos. El presidente de la República asiste a la graduación de cadetes de la Escuela Militar y de nuevos agentes de la PNC. Autoridades logran la captura de los supuestos miembros de una estructura que cometía fraudes cibernéticos. Se les atribuye el hurto de más de 27 mil dólares de cuentas bancarias. En noticias internacionales, el presidente Joe Biden firma dos nuevos decretos que dotan al gobierno estadounidense de nuevas herramientas para combatir el crimen transnacional y la corrupción en la región. Con el detalle de las noticias, en la Asamblea Legislativa se celebró la sesión plenaria extraordinaria para decidir si quitar o no el fuero al diputado Norman Quijano por los delitos que es requerido. A continuación, los detalles. Con 66 votos a favor y una abstención, en la Asamblea Legislativa se aprobó retirar el fuero constitucional al diputado por arena en el Parlamento Centroamericano Norman Quijano para que pueda seguir un proceso penal por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, por supuestamente negociar con pandillas durante el proceso electoral del año 2014. La votación fue acompañada por las bancadas de nuevas ideas, Gana, FMLN, PCN, PDC y Vamos. La abstención fue por parte del diputado Johnny Wright de Nuestro Tiempo. En esa redada, uno de ellos, al cual le llaman Noel o Noel, dice, habla y entrega ese video que va a dar a la fiscalía. Y es la fiscalía en el 2020 la que presenta la acusación. Si nosotros ni en la Asamblea estábamos todavía. No estoy votando con ustedes. Estoy votando a pesar de ustedes. Mi voto es coherente porque soy la voz que de forma más vehemente y más autorizada en este pleno legislativo demanda, exige, vota y propone a favor de la independencia judicial y de un sistema de justicia sano. Antes de la votación, los diputados de Arena se retiraron del salón legislativo, dejaron vacíos sus asientos en señal de protesta ante lo que consideran un proceso ilegal. Al principio hemos sostenido que la Asamblea Legislativa de El Salvador no es competente para conocer el proceso de desacuerdo de un miembro del Parlamento Centroamericano. El tratado constitutivo del Parlamento señala que el único organismo que puede levantar el cuero de uno de sus miembros es precisamente este organismo regional. Por lo tanto, no nos vamos a prestar como fracción legislativa a un acto ilegal. En reiteradas ocasiones, diputados de Nuevas Ideas hicieron alusión a que Portillo Cuadra conocía de las negociaciones de Quijano, porque en esa ocasión buscaba el cargo de vicepresidente. Actualmente, Quijano se encuentra fuera del país desde el pasado mes de mayo, cuando anunció que atendería asuntos familiares. Tras el proceso de antejuicio legislativo, ahora el caso pasará a instancias judiciales. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y al momento de culminar la sesión plenaria extraordinaria, un empleado de la bancada de arena ingresó al Salón Azul para retirar algunos papeles ubicados en los curules del mismo partido tricolor. Según anunció, la cuenta institucional de la Asamblea no se identificó y fue retenido por los vigilantes del lugar. Posteriormente, fue esposado por la Policía Nacional Civil y será acusado por allanamiento de lugar de trabajo o establecimiento abierto al público. Además, por su presión, destrucción y ocultación de documentos verdaderos, según puso la misma cuenta. Y bueno, después diputados de arena, aseguraron que el señor Manuel Francisco Osorio es parte de la planilla legislativa y que él tiene autorización para ingresar al lugar. Ahí se pueden observar las imágenes y lo que publicó la cuenta de la Asamblea Legislativa cuando esta persona fue retenido y ahora se encuentra, por el momento, custodiado por la Policía Nacional Civil. Y cuando son las 8 de la noche con 5 minutos, vamos a saludar a la periodista Rocío Cruz. Es que el presidente de la República asistió a la ceremonia de ascenso de subinspectores de la Policía Nacional Civil y graduación de cadetes de la Escuela Militar. Rocío, adelante, te escuchamos. Hola, muy buenas noches, Roxana. Efectivamente, este día el presidente de la República, Nayib Bukele, participó en el ascenso de 137 subinspectores de la Policía Nacional Civil al grado de inspectores y en la graduación de 136 alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Además, presidió la ceremonia donde 86 cadetes que se convirtieron en subtenientes distribuidos entre el Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval y anunció la incorporación de mil nuevos soldados. Todos ellos apoyarán las acciones contempladas dentro del Plan Control Territorial. Escuchemos. Eso quiere decir que solo este día se suman a las tareas de seguridad 1,392 elementos que estarán al frente de la batalla frontal contra la delincuencia. El año 2021 le ganará al año 2020 para coronarse como el año más seguro desde que tenemos registro. Más de medio siglo que llevamos registrando los homicidios. Además, el presidente de la República se refirió al desafuero del diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, quien está siendo acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Recordemos que el diputado no se encuentra en el país para que enfrente la justicia, tal como lo establece este proceso. Muchos de los que cometieron esos delitos huyeron, otros están pagando su condena, como debe de ser, y otros aún están en juicio. El día de hoy, el diputado del Parlamento Centroamericano fue desaforado, sin embargo, él se encuentra fuera del país, a pesar de que prometió venir a enfrentar la justicia. Me imagino que cuando dijo que venía a enfrentar la justicia, se refería a la justicia que había antes, la justicia de fachada, la justicia formal, la justicia de mentira. También el presidente se refirió a algunos desacuerdos que tienen con la comunidad internacional con relación al tema de la corrupción. Escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario. Lastimosamente, muchos miembros de la comunidad internacional parece no interesarles que realmente nuestro país salga adelante. Parece que les molesta que combatamos a los delincuentes, parece que les molesta que combatamos la corrupción. Además, el presidente también dijo que durante este año han reducido en un 50% las desapariciones y negó que exista una tregua con pandilleros, tal como lo señaló el país estadounidense hace algunos días. Esa es la información que tenía para compartir con ustedes con estos retornos a la señal. Gracias, Rocío, por la información importante de lo que mencionabas y las palabras también del presidente en cuanto a temas de coyuntura. Y ahora hablar acerca de que un operativo policial dejó la captura de los supuestos miembros de una banda de estafadores cibernéticos, quienes según las autoridades hurtaron el dinero de las cuentas bancarias de sus víctimas. Veamos. Más de 27 mil dólares fueron hurtados de diferentes cuentas bancarias por una estructura dedicada al fraude cibernético. Por lo que tras recibir las 12 denuncias de las víctimas estafadas, la Fiscalía General de la República ordenó la captura de 16 personas que tenían diferentes modos de operar para cometer los ilícitos. Lo que hacen es hurtar o sustraer los datos de la persona de las cuentas bancarias o si hace un anuncio en el periódico le llaman, le hacen una oferta y le piden datos para unarle un anticipo. Y de esa manera le llevan los datos y cuando minutos después a usted le han vaciado las cuentas, la tarjeta de crédito y le han sustraído su dinero. Los hackers es un modo operandi que está en este momento en apogeo. Le estamos tratando de darle, de abatir este tipo de modalidad para frenar un poco y darle respuesta a la población. Los capturados por la Policía Nacional Civil son acusados por los delitos de obtención y transferencia de información de carácter confidencial y hurto por medios informáticos. Los allanamientos se realizaron en Soyapango, Ciudad Delgado, Mexicanos, Panchimalco, Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán. Estamos resolviendo la cantidad de 12 casos que ocurrieron entre junio y julio, la mayoría en agosto y uno de septiembre. Estamos hablando de tres, cuatro meses. Se ha trabajado arduamente por medio de los analistas para sacar prueba pericial, información bancaria, documental y lo que son testimonial también. Así que, sobre todo documental, llevamos un poquito reforzado el caso a manera de tratar de dejar a las personas detenidas. Las autoridades también se desplazaron a San Miguel y Morazán para poner tras las rejas a un grupo criminal que opera en la zona oriental. Por lo que más de 14 sujetos fueron capturados por los delitos de extorsión, homicidio, agrupaciones ilícitas y tráfico de droga. Durante los allanamientos, se incautaron 4 mil dólares en efectivo, 14 celulares y media libra de droga. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Así es, contarles que las proyecciones sobre la cantidad de personas que ingresaron a El Salvador incrementaron un 95%, esto en comparación del 2020. Así lo aseguran las autoridades migratorias. Conozca los detalles en la siguiente nota. Las vísperas navideñas es la época propicia para que miles de salvadoreños regresen a su país. Este flujo de personas se puede ver en el aeropuerto Monseñor Romero. Y es que las cifras de turistas aumentará un 95% respecto al año pasado. De enero hasta la fecha, El Salvador recibió más de 4 millones de salvadoreños y extranjeros. Ante dichas estadísticas, Migración y Extranjería estima que durante las últimas semanas de diciembre, es decir, del 15 hasta el 2 de enero, más de 350 mil personas entran al territorio cuscatleco. Desde hoy, 15 de diciembre del 2021 al 2 de enero del 2022, esperamos atender a más de 350 mil ingresos de salidas de viajeros. Teniendo en cuenta los flujos migratorios de enero a la fecha y las proyecciones de las próximas dos semanas, estaríamos cerrando este 2021 con más de 4 millones y medio de ingresos de personas entre salidas y entradas de viajeros salvadoreños y extranjeros. El manejo de la pandemia, fluidez en aduanas y la realización de eventos de escala mundial son uno de los factores que favorecen a El Salvador para que turistas y compatriotas visiten el país. Y nos ha permitido recuperar hoy por hoy un 83% del flujo de pasajeros y un 82% de operaciones de vuelo. ¿Qué significa? Que las operaciones de vuelo van amarradas a cuántos asientos pueda una aerolínea tener y ofrecer a los usuarios. Nosotros como Dirección General de Aduanas, ese rol que ejercemos es el rol de fiscalización y sobre todo de cuidar la seguridad nacional, de que en los equipajes de cada uno de los pasajeros no vengan mercancías prohibidas, tales como armas, municiones y siempre en aras de facilitar. Como aduanas hoy contamos con tres escáneres en los puntos de salida, esto nos facilita a nosotros la verificación de cada uno de los equipajes de manos. El 27 y 28 de diciembre los trámites migratorios tendrán un horario extraordinario, por lo que las fronteras continuarán prestando sus servicios para que las personas puedan obtener el pasaporte, realizar prechequeos de extranjería y revisión de actas notariales en las sucursales de Santa Ana, San Miguel, Usulután y Antiguo Cuscatlán. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Ahora vamos con información acerca que el ministro de Trabajo lanzó el plan Defiende tu Aguinaldo, el cual asegura que contempla inspecciones en diferentes establecimientos para verificar el pago de este beneficio. Quienes incumplan lo establecido en la ley serán sancionados, aseguró. Veamos. Le garantizamos un buen tutelaje y llevar justicia a los sectores más vulnerables de este país. Serán 600 inspectores que se desplegarán a diferentes empresas a nivel nacional, con el fin de verificar el cumplimiento del pago del Aguinaldo para los empleados, que según el Código de Trabajo debe efectuarse entre el 12 al 20 de diciembre. Vamos con inspecciones integrales, pero focalizadas a nivel administrativo. Vamos a pedir la planilla, vamos a pedir el tiempo de servicio de cada trabajador o trabajadora, y en ese marco se va a definir si la proporcionalidad que se le ha entrado es exactamente. Hemos encontrado muchas denuncias de algunas empresas que están queriendo negociar o renegociar fuera de los intérvalos de la ley el Aguinaldo. Cada uno de los inspectores verificará cuatro empresas diariamente. En el caso de Ricardo Orellana, jefe de la sección de inspección agropecuaria, iniciará su recorrido en Quesaltepeque. La labor que nosotros desempeñamos es verificar en todos los lugares de trabajo que se cumpla el pago de Aguinaldo a todos los trabajadores, tanto permanentes como también eventuales, temporales, le llamo, y así favorecerlos a ellos en que obtengan ese beneficio. Para las empresas que no cumplan con el pago del beneficio, los serán sancionados con un monto de 57 dólares con 14 centavos por empleado, según el titular de trabajo. Si encontramos que se puede llegar al tema de carácter penal, lo llevamos también al área penal, como lo hemos hecho con muchos infractores de la ley, que ustedes han sido testigos, y además de eso, estas empresas que vulneran los derechos de los trabajadores, de parte del Ministerio de Trabajo se enviará a todo el Estado salvadoreño que no sean consideradas en cualquier tipo de contratos o cualquier otra prestación que el Estado salvadoreño tenga. O sea, no solamente nos quedamos con el tema de la multa. Los empleados también pueden hacer su denuncia a través del número 130 o a través de las redes sociales del Ministerio de Trabajo. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y ahora contarles que Super Selectos inauguró una nueva sucursal en San Juan Opico, La Libertad, lo que conlleva a la generación de oportunidades de empleo. El periodista Aldair Tadeo nos cuenta más. Más de 100 empleos se suman a la cadena de supermercados Selectos, con la inauguración de la sucursal número 104 en el Centro Comercial El Encuentro, ubicado en el kilómetro 24 de la carretera Panamericana, a la altura de San Juan Opico, en La Libertad. La calidad y buenos precios que los caracteriza estarán ahora a la disposición de la ciudadanía en esa zona. Una nueva tienda aquí en Opico. Realmente estamos llenos de esperanza, alegría, felicidad. El equipo ha trabajado durísimo para poder salir a tiempo, para poder celebrar la Navidad con los salvadoreños aquí. Y estamos muy, muy felices. Es un gran surtido de productos, productos frescos, increíbles, la mejor carne del país, productos importados y un equipo que está aquí para atenderlos. Para quienes residen en los alrededores de Opico, esta nueva sala de ventas les permitirá ahorrarse tiempo y dinero, pues la accesibilidad es un punto estratégico para quienes viajan de San Salvador a Santa Ana y viceversa. Se ve bastante bien, muy amplio, está bien bonito. ¿Muy accesible? Para mí sí, porque vivo cerca. Es una sucursal bastante muy bonita. Nos queda accesible lo que es el área alrededor de lo que es en el área de la libertad, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues tenemos un lugar donde podemos compartir. Sí, decirle a todos que se vengan para acá, que los precios y las ofertas siempre son las mismas que los otros sucursales, que las ofertas se mantienen, ¿verdad? Que acerquen para acá. En esta moderna sala encontrarán las mejores ofertas y productos de calidad que por años han sido los preferidos de los salvadoreños, en especial en estas fechas de Navidad y fin de año. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. El presidente Joe Biden firmó este miércoles dos decretos que establecen un consejo sobre el crimen organizado y amplían las herramientas de Estados Unidos para sancionar actores relacionados con el tráfico de drogas. Latinoamérica está en la mira del nuevo reglamento. La estrategia irá de la mano de la política para combatir las causas de la migración irregular desde Centroamérica, entre ellas la corrupción. Bajo la autoridad de los decretos, el Departamento del Tesoro sancionó ya, este miércoles, a ocho individuos y grupos relacionados con el crimen organizado, entre ellos al llamado Primer Comando Capital de Brasil, que opera en gran parte de Sudamérica, y a los grupos Los Rojos y Guerreros Unidos de México. La Casa Blanca advierte que la variante Omicron puede ser el doble de contagiosa en comparación al linaje Delta, y esto se verá reflejado durante las próximas semanas. Así lo informaron los CDC este miércoles, alertando sobre un aumento sostenido de infecciones de este tipo de casos. Incluso se recortan los tiempos de transmisibilidad de cuatro días a dos en promedio, al menos 36 estados. Y más de 75 países han informado casos confirmados de la variante Omicron. Los CDC publicaron datos que estiman la prevalencia de esta variante, según el análisis nacional de secuenciación genómica. Aunque la gran mayoría de los casos continúan siendo Delta, representa aproximadamente el 96% de los casos en todo el país. Ahora se estima que la variante Omicron representa aproximadamente el 3% en Estados Unidos. Ahora contarles que en un vivero ubicado sobre el kilómetro 27 de la autopista Comalapa, esto a la altura de Olocuilta, se comercializan las tradicionales flores de la temporada. Hablamos de las Pascuas. Además, se pueden encontrar una serie de artesanías alusivas a estas fechas de fin de año. La Pascuas auxila entre 7 dólares, 10 y 15. ¿El precio de las flores en general, como la rosa o la veranera? Bueno, dependiendo. Tenemos precios para mayoritas, ¿verdad? Pero así a común es de 2.50, 2 dólares, hay hasta de a dólares. ¿Y los precios? ¿Esos son los precios? ¿Ha incrementado esto ante la temporada navideña? En algunas cosas, sí. En algunas cosas, sí. Para lo que dijo Ben Affleck, el que toma, toma porque quiere, no por otra persona. No sé, me desligo yo de eso. Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Pase buenas noches.